¡Oh! ¡No! ¡Me he puesto nervioso! ¡Me he puesto nervioso! Porque he visto al perro y me quería morder ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Dean 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y bienvenidos a Super Mario Motherfucking Maker Y vamos a jugar niveles mundiales para el día de hoy, así que ¡vamos para allá! Bueno, vamos a jugar el primer nivel del día que se llama 43 Así que ¡vamos para allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, madre mía! ¿Qué ha pasado ahí con los perrichos? ¿Qué pasa, qué pasa? A ver, ¿cómo se desactivan lo primero? ¿Cómo se desactivan los comentarios? No quiero ver comentarios de nadie que me jode store gameplay Bueno, 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 bueno Vamos a ver, vamos a ver que la estamos liando comentarios en ningún lado ¿Cómo se quitan? Ahí está, oh, gracias Gracias porque era un suplicio ver todos esos mensajes de gente que me quiere, me quiere... ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, 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 vamos a reintentar, vamos a reintentar ¡Nos dan la setita! ¡Muy bien! ¡Saltamos! ¡Saltamos! A ver, cuidado con los perros, cuidado... ¡Uh, yeah! Vale, algo me da que ese perro que estamos viendo ahí abajo me quiere morder el trasero según salto ¿Verdad? 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 ¿No? Vale, gracias Vale, 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 vale Voy pillando... Voy pillando... Voy pillando el drugo Hay perros troll que quieren matarme Hay perros que no Eh, dame, dame eso, por favor Porfa Gracias, 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 gracias ¿Eso era necesario? ¿Es necesario? No, no lo era porque no nos dan ni una seta Pero deja de morderme el culo ¡Oh! ¿Y cómo paso por ahí, por Dios? Ahí está Cuidado con el perro ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale Cuidadito Aquí hay un perro troll, creo Vale ¿Y esa seta? ¿Por qué coño se queda pillada ahí? Que alguien me lo explique Esto no era necesario para nada A ver, cuidado con ese perro ¡Cuidado! Que antes no se ha mordido el culo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Porque he visto al perro Y me quería morder ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esto me lo paso yo por mis narices! Ahí está ¡Uh! Venga, cuidadito Gracias Por dejarme pasar Vale A lo mejor tantas gracias No... No eran necesarias A ver, vamos a intentar coger esa seta ¡Eh! ¡Dámela! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque me hacía falta en serio Cuidado Que ese perro nos puede morder el culete Y aquí Saltito pequeño ¿Y ahora qué? ¿Ahora what? Vale, vale ¡Oh! ¡No! ¿Pero por qué he hecho esa mierda de saltito? Ahí está, perfecto Venga, venga Venga, venga Super Mario, que tú lo tienes Cuidado con este perro que nos muerde el tras tras Y aquí, recuerda, no correr Porque correr es mal Venga, dame el bloque Pau Reventamos a este Reventamos a estos Vale, cuidado Cuidado que nos viene un perro Vale, una puertecita ¿Que nos lleva a dónde? ¿A un punto de control, por favor? Gracias Gracias, no sé por qué Uh, uh, uh No puede salir Menos mal, pensaba que iba a ser un Un troleito A ver, aquí cuidado, eh Saltamos Saltamos Uh... Uh... Oh... ¿Que cojones? ¿Que cojones está pasando aquí? Ni yo lo sé Venga, vamos para abajo Dame un cheque point Dame un cheque point No te cuesta nada darme un cheque point Dame un cheque point, hermano A ver, oh, aquí está el cheque point Si antes lo digo, antes me lo dan Venga, vamos por la derecha Uh... Que nos vienen... Nos vienen perros persiguiéndonos ¿Aquí qué? ¿Aquí what? Aquí salta, salta puto Salta, salta desgraciado Madre mía, madre mía Bueno, aquí ya no saltes Porque a lo mejor lo que pasa Es que vas a pillar igualmente Uh... No sé cómo estoy vivo No preguntéis Porque nunca os vais a enterar de cómo He muerto emparedado Madre mía, vamos a intentarlo otra vez Porque podemos Podemos, madre mía Venga, muy bien Uh... 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 Madre mía Madre mía Uh... Uh... Vale, hemos sobrevivido No preguntéis cómo ni por qué Pero quiero hacerme grande Y quiero, quiero, quiero todo Help Help... Vale... Ah, que el perro este es la princesa Peach Digo Peach Mmm... Está, está, está muy guapo este nivel Así que... De puti madri Ahí está, el perrecito muere Como si fuera un buzzer Pero en realidad era la princesa perro La princesa perro Ay, Dios mío, está muy guapo este nivel Sí, sí, me ha encantado Dame un check point Siguiente nivel Mario vs Amos vs Mega Mario Mmm... Interesante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uh... ¿Cómo he hecho eso? No lo sé, no preguntéis ¿Y aquí qué? ¿Esto es necesario en realidad? Dime que es necesario para algo No... Para darle al botoncito y que te lo pases teta piruleta A ver, a ver... No... No... A lo mejor hay que ir pequeño No lo sé Porque grande no ha podido pasar Ahí está, perfecto ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Oh... Subimos a... Arriba Porque no vamos a subir hacia abajo Es algo más que evidente ¡Oh, sí, Samus! ¡Oh! ¿Dispara? No, no dispara Jajajajaja Jajaja Jajaja ¡Cuidado! Cuidado aquí Con el mini-pausa Vale, nos ha quitado la tontería Como aquel que dice Pu-pe-pe-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pomo Jajaja Badre mía Venga, ¡Oh! Pasapapapapapapapapau Pues vaya Vale, no hay que correr Hay que tomárselo con calma ¡Oh! ¡¡No! Sabía que iba a pasar eso así que No me lo tengáis en cuenta No Uff, como he hecho eso, no lo sé No preguntes nunca, porque jamás lo sabremos Venga, cogemos a Samus Y yo creo que antes que ir a jugármela con el mini Bowser ese El Bowser Me la voy a jugar por aquí Así que ahora, ¿qué soy? ¿Doctor Mario? Bueno, soy Mario Y ahora soy Mario gigante Muy bien, muchas gracias Este nivel me suena Yo creo que es el típico nivel De Super Mario de toda la vida Lo ha recreado, cosa que no está mal Gracias De hecho este nivel sí que me acuerdo Como si lo hubiese jugado en la Game Boy ayer mismo Pues, pues, pues Bueno, esto yo creo que ya es distinto Madre mía, me estoy comiendo Todas y cada una de De las plantitas Vale, esto ya no es igual Ni mucho menos Parecido, pero no No lo es Y aquí debería acabarse el nivel Vale Hay una llave Que nos llevará a otra dimensión oculta Por los ocultistas, evidentemente Y aquí se acaba el maldito nivel Cosa que no está mal Muy bien No está mal, no está mal Y bueno, nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Super Motherfucking Marvel Maker Y me paséis vuestros niveles Porque me gusta, me gusta probarlos Y cantarlos Así que un saludo a todos Y nos veremos en el siguiente vídeo Adiós Chau y Chau y Chau y Chau ¡Gracias!